Llegamos aquí a Valle de San Juan, aquí ya estamos, ya están las chicas en la sesión de fotos, estamos conociendo un poquito más, aquí está la plaza, bueno el parque, el parque de Valle de San Juan. Somos mujeres en bici hoy en Valle de San Juan. Aquí coronándola como siempre nosotras, son unas guerreras.